Muy buenos días amigos y suscriptores del canal de finanzas, esta es una noticia real, es una noticia grande y es una noticia que no ha movido el mercado, el mercado está en verde, pero es un rumor. Recuerden, compran el rumor, venden la noticia. No, 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 es una noticia, es una noticia ya, pero todavía no ha llegado ese día. Damas y caballeros, recuerdan que hace unos días le hablamos de que AMC iba a aceptar Bitcoin. Hoy nos llevamos la bella sorpresa de que no será Bitcoin solamente y esto es más grande de lo que de lo que la noticia lo está poniendo. Porque ya vemos un negocio, no es solamente Bitcoin que va a aceptar Bitcoin, muy bien por Bitcoin, un aplauso, bien. Pero vemos que AMC va a aceptar, lo dijo el CEO, esto lo confirmé y esperé y esperé para ver si era falso. Esto es real, real de la realidad. AMC va a aceptar Ethereum, Bitcoin Cash y Litecoin junto con Bitcoin. O sea, van a aceptar cuatro criptomonedas, no una como en El Salvador. Ah, ya se puede pagar con Bitcoin. No, se está abriendo. Esto es una gran noticia, no tanto para Bitcoin, porque ya lo de Bitcoin sabíamos. Es para los altcoins, que son más eficientes que Bitcoin. Bitcoin, una transacción de Bitcoin es muy lenta, se gata mucho dinero, pero pagar, poder pagar con Litecoin, que es más rápido. Poder pagar con Ethereum. Tú no tienes que cambiar tu Ethereum para Bitcoin, para poder comprar un ticket de cine. Tú lo puedes hacer con tu mismo Ethereum y ese video viene pagando el cine con Ethereum. Shares of AMC subieron por reporte de que, papapá, el CEO hizo el anuncio oficial en Twitter este miércoles. Entusiasta de la criptomoneda, probablemente sepan que AMC ha anunciado que aceptaremos Bitcoin para los pagos de boletos y concepciones en línea. Ojo punto aquí, en línea, para finales del 2021 puedo confirmar hoy que cuando lo hagamos, también esperamos que aceptemos de manera similar Ethereum, Litecoin y Bitcoin Cash. Dinero en efectivo, ahí es la traducción que hay un problema, pero es Bitcoin Cash que él se refiere. ¿No me lo creen? Lo ponemos en inglés otra vez. Vamos a aceptar Bitcoin Cash. Grande, grande esa noticia de que llegue. Claro, están impulsando las compras en línea, pero es un avance para las criptomonedas y para los altcoins en general, de que la empresa ya más grande en el cine, en los Estados Unidos, allá la más grande, va a aceptar compras en esta criptomoneda. Y vamos a ver cómo ha subido AMC Stock, ha subido hoy por eso. Se están montando en el tren, señores. Mira, mira cómo ha subido hoy, un 2% y que ha estado bajito en estos días, mira. Y ha estado recuperando, aunque no ha subido su máximo histórico de la semana, 52 dólares, pero sí ha subido un poquito. Y es una buena noticia. El mercado no lo ha sentido todavía. El mercado ahora mismo está enfocado en Chivas realmente, pero no quería dejar que esta noticia pase desapercibida. Vamos a poder en un futuro comprar nuestro ticket para ir al cine. Yo soy fanático del cine y siempre, cada vez que lo compro, lo voy a comprar con criptomonedas, porque eso es el future, baby. Esto ha sido todo por este video. Si el video le gustó siempre, una manita arriba. Miren el precio de la moneda aquí como tan, para que tengan una idea de cómo tan, para que digan, coño. Cuando Marciano hizo ese video, el Ethereum estaba entre 1.560. Cuando los niños digan, guau, ¿qué mundo vivíamos hace 10 años atrás, cuando era noticia de que un cine se podía pagar con Bitcoin? Guarden eso, piensen a futuro, señores.